Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial que estuvo, no sé si esperaba, estamos acá con Meli primero Hola, hola, ahí está, hola Estamos haciendo así para que, para que, ahí está, ahí está, bueno, bueno, perdón Chicos, estoy, pero Pise hay perro, bueno F, todos por favor comenten en los comentarios F por Shannon, pero bueno, tuvimos la juntada, me gusta por fin nosotros, estamos tranquilitos Estamos con Shannon de acá, hola F por Shannon, F por Shannon, pará, dame la pata F por mí, por favor, F, 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 bueno chicos, basta ahora sí, volvimos de la juntada, me gusta el planetario Acabamos de volver chicos, o sea, ustedes ven mis pelos, sí, se nota que acabamos de volver, no, miren Estoy cansado, pero bueno, no importa, lo que le quiero decir es que estoy muy cansado La verdad, muchísimas gracias a todos los que fueron Fue una, no lo puedo creer que fueron, el día estuvo lloviendo, pero en serio que Con Meli estábamos muy tristes, digo, pobre los chicos, o se van a mojar, o directamente Es como que no los van a dejar ir Porque encima, para cuento una cosita Pásamelo acá, hola, todo bien Pasó una cosa que nosotros habíamos avisado mucho por directos y por Twitter Bueno y al final, en Twitter muchos nos ponían como que al final no iban a poder venir Y nosotros lo oscuro que nos pusimos como re, re tristes porque pensamos, uy, van ir dos personas No, o sea, ¿qué onda? y encima las dos personas que vengan se van a mojar Y bueno, nada, sigo contando vos, ¿qué pasó? Y bueno, ahí está, y bueno, al final de la nada empezamos a llegar, apenas llegamos Estaba lloviznando, medio lloviendo, todo re triste, todo oscuro, todo gris Nosotros re tristes con el autoestima, es como re, estábamos muy tristes chicos Estábamos muy tristes, era como juntadas fracasos, la primera vez que hacemos algo se larga a llover Mi primera juntada, yo sentía que iba a ser un fracaso, nuestra primera juntada porque la esa también Y la verdad que fue como muy triste, pero llegamos, llegamos al lugar y de la nada empezaron a aparecer, aparecer, aparecer Y el clima encima mejoró también, o sea, empezó a hacer un calor, salió el sol, después se puso nublado Pero después salió el sol y después cayeron un par de gotitas, pero bueno, lo importante es que fue mucha gente, la verdad fue mucha gente Y estoy muy contento porque... ¿Cuántos fueron? ¿Como 100 chicos más o menos? Sí, un poco más yo diría, fueron un poco más de 100 chicos y no puedo creer que fueron más de 100 personas porque estaba lloviendo, o sea Estaba lloviendo y bastante a veces Sí, bastante, bastante Y estaba el clima horrible, la verdad que no podemos creer que a pesar del clima, de todo había gente que Se venía desde lejos y había mucha gente que vino, a pesar de la lluvia, fue como wow Así que, le quiero decir gracias a los que fueron y gracias a los papás que los llevaron, que la verdad son unos genios Y bueno, llegó el momento de este video, este video es para agradecer y para mostrar todas las cosas que nos regalaron Miren todo lo que hay chicos Nos regalaron un montón de cosas, estuve viendo un par de regalitos y son hermosos, así que para los que fueron a la juntada y nos regalaron cosas Hoy los vamos a estar mencionando en este video, ahora sí te me gustó Like por la chancla del fondo del video chicos, por allá Y ese por Shannon Bueno, ahora sí, vamos a pasar a mostrar Bueno, llegó el momento de abrir, es como wow, todo mío, no mentira Eh, que onda, es también mío Sí, es uno de los doce la verdad, en serio, les quiero agradecer muchísimo Es un adelanto que les voy a hacer, yo voy a agarrar los dibujitos que me hicieron a mí, o los de Meli, o los que estemos los dos Y los voy a pegar en una cartulina Ya me quieren robar los dibujos Para, es como que esta es mi pared y yo voy a pegar todos los dibujitos acá, sí, para decorar mi pieza nada más, así que chicos, no me hagas zoom No te estoy haciendo zoom No, bueno, bueno, vamos a empezar con el primer regalo A ver, a ver, ¿cuál es el primer regalo? El primer regalo es para Meli Meli, un perrito Ah, sí, mi perrito, miren lo que me dieron, chicos, es un perrito A ver, acá rápido, queridos, miren, bueno, después vamos a estar leyendo todo, ¿no? Obviamente no podemos leer todo, pues si no, no vamos a llegar a este video Pero mirá, nos hicieron un dibujito para nosotros ¡Qué lindo! A ver, vamos a ver otra cosa para nosotros Miren todo lo que hay, chicos, o sea, no, este paraguas no, chicos, es mío, sáquenlo, eh Ahí está Mirá, 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 no, ¿qué es esto? Es un títeres No, ¿qué es eso? Mirá ¿Es un títeres? Sí, sí, para Ay, me encantan Hola, soy August y hoy tenemos un nuevo día Ay, qué miedo Bueno, ese es así, vamos para otro Mirá, mirá, no, mirá qué es esto Muchas cartitas y una cajita de final, bueno, esto va a ser medio difícil mostrarlo, no lo quiero arruinar Pero mirá, mirá Mirá No, está muy bueno, después lo vamos a estar leyendo, chicos, así que, pero dejen en los comentarios quién nos regaló todas estas cosas Vamos a ir repulcándola, la cocina ahí para no arruinarla, para no arruinar, para no arruinar, no, se está cayendo todo ¿A vos? ¿Qué? Bueno, mientras voy a mostrar los regalos, miren, uy, ahí hay un perro A ver, miren todas las cosas Ah, sí A ver, este, un cartel me gusto Ay, me encanta Me encanta, me encanta en blanco y negro, me encanta muchísimo Este lo voy a pegar Y atrás dice, lo quiero, me gusto Vamos a dejar este Ahora sí, vamos por este Más perritos Cabezones ¡No! ¡No! ¡Ese es mío! ¡Dámelo! No, para, para, para Este perrito cabezón es como muy sabio ¿Dónde están los ojos? Acá están No, para, pero escuchame, este perrito cabezón es muy sabio ¿Por qué? Es como que, como que sabe todo de la vida Yo le preguntaría cosas, le preguntaría dudas a este A vos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien Seguí abriendo los regalos Pero mirá, es muy, es muy inteligente, es como muy genio, no sé, bueno, vamos a dejarlo ahí Dejá el perrito cabezón ahí, ponete a analizar las demás cosas Este otro perrito cabezón ¡Otro perrito! ¡Sí! Para mi colección de perritos cabezones ¡No! ¡Mirá esto! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Está muy bien dibujado! ¡No! ¡Me encanta eso! ¡Miren lo que es esto, chicos! ¡En Full HD 4K lo dibujo! ¡Ay Dios! ¡Me encanta! Me encanta, muchísimas gracias Canté PRI para quedármelo No, no Este es de Icha y Mari Así que les mando un saludo que estuvieron en la juntada Estás vos de vuelta en HD ¡Ay sí! Me gusta, me gusta Hay más perritos cabezones Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente regalo Porque si no, se va a hacer largo Vamos para acá A ver, a ver A ver esto Es como un calendario, ¿no? Gigante, mirá Es enorme ¿Qué es esto? Todo frases lindas ¡Ah sí! Después lo vamos a leer bien Después vamos a leerlo bien Vamos a abrir este regalo Este es un calendario Bueno, un calendario para que Meli no se olvide de subir videos Me parece que la gente se dio cuenta que soy un poco colgada y por eso me regalan calendarios Que bueno Calendarios O sea, miren esto chicos, hay globos Una bolsa más ¡Hay globos! ¡No Dios! Hay globos Mi enemigo natural Meli y August ¿Y esto? ¿Y esto? No, son tazas ¡Chancha, chancha, 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 chan! ¡Puuu! Taza de agua con un Pikachu ¡No! ¿Cómo saben que me gusta? Muchísimas gracias Saben que me gusta Pokémon ¿Y a ver? ¿Y a ver Meli? ¿Ese es el mío? ¿Qué haces? Y es una cama No mentira, un perrito ¡Ay sí! Un perrito ¡Ay! Para que no lo puedo agarrar Un perrito con abriculares, miren me encanta Me enamoré Ah sí, lo dejo acá Ahora sí Ahora sí Bueno, ahora voy a poder desayunar Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Vamos a abrir un regalito Dios A ver Aquí nos han regalado Galletitas de agua Uy, yo quiero Estas faltan para el desayuno Quiero, quiero Y nos han regalado muchas cositas ricas ¡Quiero! Bueno, este me entanto Gracias Nos regalaron comida A ver ¡Mira esto! Mirá, mirá, mirá Un perezoso Awww Perrito cabezón Perrito cabezón No, no, cabezón Tiene cara de perezoso igual Tiene cara de perezoso igual Mirenlo Fuera de foda Tiene cara de perezoso Bueno, este muchas gracias Acá tenés otro perrito cabezón Ah sí, este es el que ya había mostrado Sí, acá pero yo lo he usado Ya lo me había mostrado Porque no sabían de dejarlo Y nos han regalado caramelos Hay bastantes caramelos acá mami Muchas gracias ¡Auch! A ver Esta caja quiero ver primero Dale Esta caja me lleva mucha atención Mirá, mirá 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 la foto Che, pará Voy a romper todo No, no sale Che, qué onda la mirá Esa es la caja misteriosa Esa es la caja misteriosa Esperá, espera Ahí está Mirá, mirá No, está mi cara Mi cara, la de Meli Los dos juntos Y la otra Los dos juntos Y la abuela Rita Estoy con la abuela Rita Me encanta A ver, mirá esto Está una azul, otra roja Otra roja, otra azul Sí Me encanta Oh, mirá Está lleno de chocolate Va, chocolate no De caramelitos ricos Esa caja me la voy a quedar igual, eh La canto la caja Listo, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Bueno, a ver la siguiente Ahora vamos con el siguiente El siguiente Este Vamos con este Nos han dado muchas cartitas Cartitas que después yo la Yo después la voy a estar pegando todas Y voy a estar haciendo como un collage Collage Dibujitos lindos Collage Ahí está el tema normal Hashtag Todo, el tema normal arriba También nos regalaron slime Chicos, nos regalaron slime F por ya Porque se nota que Se nota que Nosotros no sabemos hacer slime Por si nos regalan slime O sea, se ven por si Sí, es verdad Yo le dije a la chica No me acuerdo el nombre Pero cuando Lo primero que le dije es Gracias por el slime Yo no sé hacer slime Miren, miren Uy, mirá Por favor, una F Mirá hay cajitas misteriosas por aquí A ver qué es lo que hay A ver Oh Hay cartitas Pará, hay cartitas Y nos han regalado Un cucharón llavero que dice Rita Un cucharón Mirá Rita Un cucharón llavero que dice Rita Este me encanta Me lo voy a dejar Y me lo voy a poner Mi llave después Hay muchos más acá Acá es miento A ver, a ver Acá hay un monedero Hay muchas gracias ¿Para mí? Sí, para vos No, no, igual ese Y también hay un librito Mirá un mini libro Esto ¿Y ese? Después lo vamos a leer Mirá si tiene un Es re difícil sacar de esto Mirá si tiene una cantidad de hechizos Que son re poderosos ¿Te imaginas? A ver A ver A ver ¿Para vos? Me gustó, mirá para los globos Eso No, sacame esos globos Me gustó Y unos caramelos con globos ¡Woo! Mirá un elefantito Un elefantito Mirá Un elefantito Mirá Un elefantito Una carquita de pelo Nos están dando Una carquita Que son las mujeres youtubers Me alegra los días Oh cariño Muchas gracias A ver ¿Qué más nos han traído por aquí? Son muchos rivales chicos Muchas gracias Igual no hacía falta A todos los que nos dieron esto Pero Después muy lindo detalle A ver Acá también A ver ¿Qué hay? Miren, miren, miren Otro llaverito A ver Este que Tiene también una carquita por acá Después lo vamos a leer Bien preparados Este Este es preparados Y hay otro más Otro más ¿Cuántos hay? Y a ver Este Este debe ser para medir Ay, sí, miren Dice medir De ti a la N Gracias Bueno Ahora sí Te cambio de lado Te cambio de lado ahora Porque me estoy acalambrando Bueno, con los pequeños que quedan Vamos, te cambio de lado Rápido, rápido, rápido Dale, vamos Ahora sí, bueno Este está vacío Vamos a hacer más rápido Bueno, acá hay un montón de cartulinas Que las voy a estar pegando Las voy a estar pegando Todas juntas Para no No las voy a separar mejor Bueno, abro Solo esta Solo esta Para hacer una pequeña demostración De cómo son Mirá, estoy yo como perezoso Mirá Ay, muy bueno Está Es igual al de tu canal de YouTube Sí También estás vos Ay, qué linda También está Dani Creo que está Dani Sí, está Dani Mirá, Dani chocolate Y está Lina Y Lina Así que bueno, todos estos dibujitos Vamos a guardarlos bien Vamos a guardarlos bien, tranquilos Vamos a colocarlos acá Y ahora sí Vamos a seguir con los demás Esto también Después lo vamos a estar Viendo, viendo Y vamos a estar subiendo un montón de cosas Pero... Disculpen que no podemos ver todos los dibujitos Pasa que son un montón Y si no el video se nos va a hacer como de dos horas Pero gracias Mirá, mirá, mirá esto Mirá esto Ahí hay un minorezo Uy, perdón No, mi regalo Galletitas de agua Ahora vamos a aparentar un poco Ah, sí Después, qué más Y unos caramelos Unos caramelos muy ricos Muchísimas gracias Javi y Rami Ah, Javi y Rami Los amigos Javi y Rami Y mirá esto, mirá esto Para, para Qué, qué, qué No, esto es muy rico Muy rico Basta, basta, basta el chocolate Mirá, mirá, mirá esto Y mirá esto Bueno, ahora se cayeron Mirá qué lindo Antes estaban en 3D ahora Chon CHOCHON Chon Ejora queda un poquitito Un regalito Qué que llama la atención Perdón Vamos para el final Este es más raro No miren esto Se doblan todo el tiempo Se abre para arriba Para abajo Sí, es un mucho giro Es como un regalo Que me explota la cabeza Pero bueno Conversamente Lo voy a estar explorando Porque es muy difícil Verán A ver Este son dibujitos Mira Esta Lina Está Lina, bueno Lina tenés muchos regalos, vamos a dárselos todos a Lina después quédense tranquilos Está Lina, mirá Liniel, wow Todos dibujos a Lina, bueno quédense tranquilos que después las cosas que le hicieron a Lina se las vamos a ver Vamos al siguiente regalo, bueno acá ya hay más dibujitos Estima normal, una carta para me gusto A ver esto, a ver esto que hay No, para este lo quiero pegar en la pared Con este cartel me voy a despedir de vídeo Ay me encanta Me gusto, bueno ahora sí, dejámoslo ahí tranquilos Este me encanta, bueno lo voy a quedar Acá hay un sobre mágico, un sobre mágico Lo voy a abrir, dibujitos, dibujitos Dibujitos y dibujitos Me gusto, son los mejores del mundo Muchísimas gracias por el dibujito Vamos a abrir esta caja Vamos a abrir esta caja que adentro tiene otra caja Que adentro tiene otra caja Mirá otro más Y acá tiene un par de cartitas, me gusto Muchísimas gracias, mira ahí fondo tiene una foto Es bueno, miren esa fotito Está muy bueno, muy bueno Vamos después a estar abriendo Y acá también hay muchas cartitas y dibujitos lindos Mirá, mirá que soy yo, somos los otros dos, me gusto Y acá estás vos Ay me encanta este Y Dani, me encanta este Yo, todos estos dibujitos chicos No, este es mío No, no, ese es mío, yo conté Pri A ver acá, a ver acá, que hay, que hay, que hay Y Melina y Augusto Y una cartita muy pero muy linda Le mando un saludo a Santi Muchísimas gracias por la cartita Después las voy a estar leyendo todas Y llegó el regalo, uno de los regalos favoritos Miren esto Miren, miren lo que es Es de Simón Primo Muchísimas gracias, Simón Primo Pero se llama Simón Primo, hombre Pero es mi primo Miren, miren, es muy lindo este, José La verdad, muchísimas gracias Es muy lindo, ay, estaba pisando globos Aplastándolos Acá hay más cartitas, caramelos Y después lo voy a estar leyendo Y a ver, una cajita, una última cajita Hay muchísimas dibujitos Hay muchas dibujitas Miren, miren, les muestro uno, por ejemplo Miren, soy yo Soy yo Así que muchísimas gracias a vos también, a Valen Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Me despido con este cartel, me gustó Y ahora sí nos despedimos con este video Pará, Meli, ¿vos querés decir algo? No, nada Muchísimas gracias a todos por ver este video Y por todos los regalitos Dejen muchísimos likes Comenten y suscribanse al canal Y también muchísimas gracias a todos los que fueron a la puntada Y nos vemos en el próximo video Se quedan con este video Gracias por ver el video Y como dicen todos ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.